ELEMENTADAN ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El cielo! ¡De que si no se desventa! ¡Y va a la venta! ¡Aquí, no se desventa! ¡De que haces! ¡Rápido y activa! ¡Nuestro cielo! ¡Nuestro cielo, se conozco la vida! ¡Y a lo de tu andras! ¡Y a lo de tu andras! ¡Y a lo de tu andras! ¡En la paz de ti! ¡Rubina, sin pares! ¡La muerte, el reto! ¡Deseo que empieza a dar el reto! ¡El cielo! ¡De que si no se desventa! ¡Nuestro cielo, se conozco la vida! ¡Aquí, no se desventa! ¡En la paz! ¡Rápido y activa! ¡Nuestro cielo! ¡El cielo, se conozco la vida! ¡Diego! ¡Gracias, cabrones!